La Dirección de Área de Salud Guatemala Central ha confirmado que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social estará trabajando de manera diferente con los puestos de vacunación durante este fin de semana hasta el próximo lunes 2 de mayo. En ese sentido es importante resaltar que según se informó solamente siete puestos de vacunación estarán habilitados en la región metropolitana. Estos serán la guardia de honor Mariscal Zavala, la clínica periférica de Paraíso 2, la clínica periférica del Amparo en la zona 7, el centro de atención permanente de Canalitos en la zona 24, el centro de atención temporal de la zona 21 y el parque central de la zona 1 capitalina. Aunque este únicamente estará habilitado durante el fin de semana, es decir, el sábado 30 de abril y el domingo 1 de mayo. Estos mismos recordemos que estarán habilitados también durante el lunes 2 de abril, ya que se ha informado que el Ministerio de Salud tendrá el descanso correspondiente por el día del trabajo y en ese mismo sentido estarían retomando sus actividades normales los demás puestos de vacunación hasta el próximo martes 3 de mayo. El horario de los puestos de vacunación antes mencionado será desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas, con excepción del que estará ubicado en el parque central, el cual únicamente funcionará desde las 8 de la mañana hasta las 14 horas. Por tanto, se le ha informado también a la población otomalteca que se estarán aplicando vacunas AstraZeneca, así como también vacunas Pfizer y vacunas Sputnik V en su primer y segundo componente, así como también la dosis de refuerzo y la dosis del cuarto componente y la cuarta dosis, la cual ya pueden aplicar las personas que hayan cumplido cuatro meses de haberse aplicado la tercera. Nuevo Mundo Noticias, Brian Choi.